Tartos en rey en el país de los ciegos, a Dios en eso es cuando no hay que pensar Hoy las gallinas levantan un vuelo, pero no pueden aterrizar Tanta basura debajo de la alfombra, tanto quebranto siempre al mismo final Hoy me levanto pensando si llego esta noche a entrarle al parrabal Una ilusión escapa por mi ventana, una canción que ya no quiere sonar Ya no hay descanso para las bañeras del sol, no espero un rato más Y los dios que se mojan hoy al cocinar Y la justicia nunca escucha, justo a mí me preguntan Mala costumbre decirte que escuchar, muy mala costumbre decirte que pensar Mala costumbre decirte que soñar, muy mal Mala costumbre decirte que gastar, muy mala costumbre decirte que confiar Mala costumbre decirte que votar, muy mala costumbre decirte que votar, muy mal 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 Mala costumbre decirte que votar, muy mal